Música Buenos días familia Estamos en la marina Una pequeña pedanía de Elche Que está ubicada entre Santa Pola y Guardamar Vamos a visitar su centro, su pequeño pueblo Y luego bajamos a la playa Vamos a callejear un poco Música En lo que es la marina centro del pueblo Es una larga avenida Aquí está derecha e izquierda Pues tienen sus cafeterías Sus restaurante y todo Es un pequeño pueblo de 2.500 habitantes Como he dicho Pero tienen de todo Y lo mejor de todo es que tienen la playa al lado Que no falte su casa Su casa de apuestas Aquí tienen un gran restaurante Aquí la economía por supuesto es el turismo Aquí se basa todo el turismo Y aquí al lado hay un camping espectacular De los mejores de la provincia del Gigante Ahora pasaremos y lo veremos Perdone usted aquí La iglesia donde la tenéis Pues yo estoy recto Y ahí al primer jardín que hay A su derecha No está al volver Gracias En el jardín en la glorieta que hay Su panadería La verdad es que es muy complejo este pueblo Tiene de todo Tiene una oficina de correos Que muchos pueblos Las ciudades más grandes no tienen Y aquí vamos donde la señora me ha dicho La iglesia No está por aquí Plaza de la Amistad Sí, está aquí Como bien sabéis Los que veis mi vídeo Me encanta Grabar iglesias Castillos Y cosas de esas Vamos a ver su pequeña iglesia O ermita No pasa que están en misa La verdad es pequeñita pero es muy bonita Pero bueno, cuando hay misa hay que guardar al respeto Bueno, seguimos por aquí Por el centro de la Marina Que ya estamos llegando a la otra punta Ya allá Ahora abajo Está la playa A unos 300 metros Vamos a dar la vuelta Y vemos lo que hay en este otro lado Pues esa parte Va para Guardamar Torrevieja Y esta va para Santa Pola Y Elche Pues una pedanía muy ambientada Mucho ambiente Estamos en mayo Imagínate esto en julio y agosto Esto es una locura Pero como he dicho Aquí es un sitio ideal para vivir Tranquilito En invierno y tal Y tiene de todo Pero es que de todo De todo Y la playa al lado No tiene las aglomeraciones Como tiene Torrevieja Santa Pola Guardamar Mirad como está esto con Currido La única pega del encuentro Por aquí por el centro No sé si por alguna calle escuela habrá Que solo he visto que tienen un supermercado El supermer Vamos a entrar Vamos a comprar unas cositas Por supuesto no puede faltar Una tienda de chinos Lo pasa por sus calles Si metes También ven más cositas Muchos negocios están cerrados ahora Porque En mayo Pero esto en verano Está todo abierto La verdad es que me gusta Lo malo es que aquí pasa la N Creo que es la carretera 332 La General Que va de Cartagena La antigua carretera Que va de Cartagena-Alicante Y aquí hay muchísimo tráfico Si no han cambiado las cosas Era esta carretera De las más accidentadas De toda España Es lo único malo Que pasa la General Por aquí Pues esto es la playa de la Marina Antes de llegar a la playa Esto está lleno de dunas Como pueden ver Y aquí la playa está muy bien Tiene su aparcamiento Y está genial Es de una de las mejores playas de la zona Vamos a adentrarnos Esta playa tiene una longitud De un kilómetro y medio Más o menos Y de superficie de arena Tiene un 20 metros Estamos a 12 de mayo Creo que estamos Y mira como está esto Pues nada amigos Esto es la Marina Su pueblo Y sus playas Bueno familia Esto es la Marina La Marina Pueblo La Marina Playa Un sitio totalmente recomendable Para vivir O para pasar las pagaciones Muy recomendable Bueno familia Hasta el próximo video